Orando con los Salmos Salmo 35 Oración pidiendo la ayuda del Señor Señor, oponte a los que se oponen a mí Ataca a los que me atacan Toma tu escudo y ven en mi ayuda Toma tu lanza y haz frente a los que me persiguen Dime que eres tú mi Salvador Huyan avergonzados los que quieren matarme Huyan avergonzados los que quieren hacerme daño Sean como paja que se lleva el viento Arrojados por el ángel del Señor Sea su camino oscuro y resbaladizo Perseguidos por el ángel del Señor Sin motivo me pusieron una trampa Sin motivo hicieron un hoyo para que yo cayera en él Que los sorprenda la desgracia Que caigan en su propia trampa Que caigan en desgracia Entonces me alegraré en el Señor Porque Él me habrá salvado De todo corazón diré ¿Quién como tú, Señor? A los pobres y necesitados Los libras de quienes son más fuertes que ellos De quienes los explotan Se levantan testigos malvados Y me preguntan cosas que yo no sé Me han pagado mal por bien Y esto me causa mucha tristeza Pues cuando ellos se enfermaban Yo me afligía por ellos Me ponía ropa sáspera Se ayunaba Y en mi interior No dejaba de orar Andaba yo triste Decaído Como si estuviera de luto por mi madre Por un amigo O por mi propio hermano Pero cuando caí Todos juntos Se rieron de mí Como si fuera gente extraña Y desconocida Me maltrataron sin cesar Me atormentaron Se burlaron de mí Me lanzaron miradas cargadas de odio Señor ¿Cuánto tiempo seguirás viendo esto? Sálvame la vida Mi única vida De esos leones Que andan rugiendo Te daré gracias Ante tu pueblo numeroso Te alabaré Ante la gran multitud Que no se alegren De mí mis enemigos Que no se guiñen el ojo Los que me odian Sin razón Pues ellos No buscan la paz Sino que hacen Planes traicioneros Contra la gente pacífica Del país Abren tamaña boca Contra mí Y dicen Miren Lo que hemos llegado a ver A ti te consta Señor No te quedes En silencio No te alejes De mí Levántate Levantate Señor Y Dios mío Despierta Hazme justicia Ponte de mi parte Júzgame Señor Y Dios mío De acuerdo con tu justicia Que no se rían de mí Que no digan Ni piensen Esto es lo que queríamos Lo hemos arruinado Por completo Que queden cubiertos De vergüenza Los que se alegran De mi desgracia Que queden totalmente Cubiertos De vergüenza Los que se creen Superiores a mí Pero que se alegren Y griten de alegría Los que quieren verme Victorioso Que digan Constantemente El Señor es grande Y le agrada El bienestar De su siervo Con mi lengua Hablaré de tu justicia Todo el día Te alabaré Amén Oh Padre Oh glorioso Dios Tú que premias A los justos A ti clamo Señor justicia Tú puedes ver Mi corazón Que no hay maldad Tú puedes ver Mis obras Señor Han sido por amor Y para el bien De mi prójimo Hoy oh Dios Altísimo Clamo de tu auxilio Ven en mi defensa Mi Dios Porque quieren Destruirme Porque mis enemigos Se multiplican Oh Dios Altísimo Ven a defenderme De Satanás Y de sus perversos Demonios Yo confío en ti Mi Dios Y en tu poder Yo creo En tu majestad De Dios Todopoderoso Soy tu criatura Mi Dios Oh Dios Altísimo Ten piedad De mí Que soy pecador Oh Dios De la eterna Gloria Ten misericordia De mí Señor Que soy pecador Dios Del amor Y de la vida Ten piedad De mí Que soy pecador Mírame Con compasión Oh Dios Altísimo Devuélveme La alegría Devuélveme La confianza Devuélveme La paz Y el amor Que Satanás Y sus demonios Me han arrebatado Tú no desprecias Oh Dios Altísimo Un corazón Arrepentido Ni una súplica Hecha con fe Postrado Ante ti Clamo Oh Dios Ten piedad Y misericordia De mí Que soy pecador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Y clamo tu bendición Oh Dios Altísimo Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.